Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me han visto de la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo la decoración, lo que he puesto, detallitos que ya estáis viendo por ahí, de otoño, lo voy a hacer un poco diferente al que hice de la entrada y el salón, os voy a dar a la huerta, os voy a hacer un tour de las cositas que he puesto en la cocina y os voy a dar una propuesta de mesa otoñal, vamos a poner mantel, pues eso, un plato, copa, vaso, cubiertos y todo, para montar una mesa de otoño, pero pues eso, que si no te quieres perder este vídeo y quieres ver la decoración de otoño de la cocina, quédate la vuelta y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, lo dicho, voy a coger la cámara, voy a daros la vuelta y os voy a ir enseñando las cositas de decoración que he puesto en la cocina, los detallitos, tampoco las he recargado demasiado, pero cuatro detallitos que ya se ve, se siente que está aquí el otoño, aunque me podéis ver que estoy en tirantes todavía y es que sigue haciendo mucha calor en mi ciudad, pero pues ya apetece, apetece ir viendo cositas más otoñales y no tantos colores vivos de verano. Así que nada, que lo dicho, que os doy la vuelta y os empiezo a enseñar el tour de la cocina. Bueno chicas, para las que no conozcáis, esta es mi cocina, ahí la podéis ver, os doy una toma general y vamos a entrar, que os empiezo a enseñar. Por ahí en la mesa tengo las cositas nuevas de este año, que os voy a dar una propuesta de mesa, pero de momento no la tengo montada y vamos a empezar por aquí. Bueno, nada más entrar, que esta es la puerta, tenemos este mueble, que más adelante queremos cambiarlo, pero de momento lo tenemos así y he puesto este rinconcito. El cuadro este ya lo digo todos los años y es que es una manera muy fácil de ir cambiando decoración de temporada, porque justo detrás de esta lámina de calabazas tengo una lámina de navidad y tengo una lámina de conejitos de pascua, es decir, que cuando llegan las temporadas solamente le voy dando la vuelta a la lámina y no gasto nada. Esta en concreto, esta lámina es de Aliexpress, hay muchísimas láminas por 2 euros y pico, 3 euros, monísimas de cada temporada y pues eso, gastándote muy poco dinero, lo pone en un marquito mono y te adorna cualquier rincón de donde lo ponga. Luego aquí he puesto esta especie, no sé si es manzana o es calabaza, pero tiene lucecitas y me parece muy mono porque es como cristal roto. Esta plaquita también la tengo ya de hace varios años, he estado reciclando mucho las decoraciones que ya tenía y luego he añadido estas dos calabazas que son de Teddy, sí, de Teddy, esta ha costado 3,50 euros, también la tengo de hace 2 o 3 temporadas y esta pequeñita creo que la cogí el año pasado por 2,50, que es de cerámica. Y he hecho esta composición así en este rinconcito del mueble. Por el otro lado siempre tengo puesto aquí un florero con flores y en esta ocasión he querido cambiar, uniéndome a la tendencia de las lámparas en la cocina, pues he querido poner esta lámpara de madera que es de zarajón, con el, esto es una caja de servilletas, lo podéis ver, de maderita, tengo las servilletas y creo que queda muy decorado y muy mono. Es el rinconcito de la tela. Luego siguiendo por aquí, dejando el mueble atrás, tengo por aquí novedades y es que la joya de la corona de este año ha sido este sillón que ya os enseñé por el canal de blog, lo cogí por Wallapop y he hecho a mano, es antiguísimo, está restaurado y me lo trajeron los dueños desde Córdoba. Le quiero poner, es verdad que le quiero poner un cojincito en la parte del culo para que, pues primero proteger la nea y que esté más mullidito y las niñas ponen los pies encima y tal y pues que esté un poco más protegido, aunque la gracia del sillón sin duda es, pues eso, es la nea. Le he añadido estos dos cojines, este de atrás en tono crema es de Giz, que me parece monísimo con, es como de lino, con el volantito y este bordado es de Shane que tiene ya 3 o 4 años pero sigue estando en web, así que si os gusta cuesta 4 euros y algo en la web de Shane. Y bueno, hemos puesto ahí la butaquita esa pues para cuando viene visita o las niñas si quieren sentar y ven un rato al móvil, pues por ahí. Luego quiero enseñaros que esto es una tontería pero ya me gusta mucho, es nuevo, es de la tienda Kik y es un agarrador de puertas de barro, me parece buenísimo, así estilo como una piña y bueno la tengo en la esquinita aunque siempre lo suelo tener ahí, pero la he puesto en la esquinita para cuando abro la puerta de la terraza, pues agarrarlo y que no se huele con el viento ni se cierre. Vale, y por aquí en la puerta del horno he puesto estos dos paños de cocina que son también de otras temporadas, ya la temporada de otoño y lo compré en primar. Como son de adorno pues los tengo nuevos y no he querido este año, invertí en más paños de cocina. Y bueno, os doy una vista así, grande, por aquí tenemos el sillón debajo de la ventana y por aquí el resto de la cocina. La mesa es verdad que me hubiese gustado una mesa más estilo de madera, provenzal y tal, pero esta es la que teníamos y la estamos aprovechando, así que aquí está. Las sillas sí es verdad que próximamente van cambiadas porque tengo ya las que de estilo, sillas Luis XVI antiguísimas, las tengo restauradas, me falta llevarla a tapizar y en cuanto las tenga tapizadas yo creo que para los vídeos de decoración de Navidad estarán cambiadas las sillas estas por las nuevas. Y bueno, seguimos por aquí por la encimera, está todo igual, siempre me gusta darle toques de madera como esta cuchara para apoyar las palas de cocinar. Y por aquí he puesto unos detallitos, lo que yo siempre cambio en las decoraciones de mi cocina es este rincón, el rincón del café como yo lo llamo y es verdad que en esta esquinita pues que he hecho poner este pedestal de madera que también lo tengo de hace tiempo, esta velita de sándalo que huele genial es de primar del año pasado que todavía me quedaba por gastar y la estoy aprovechando, este centro de ramita, una cesta con flores y ramitas otoñales pues también la hice el año pasado y la tengo ahí, piña, me fui con mi niña al campo y cogimos una bolsa llena de piña, esto es muy económico, o sea gratis porque irte a un paseo te lo pasas bien y coges decoración y bueno pues ahí la he puesto y creo que está genial en este rinconcito. Y por aquí en la zona del café, pues igual este es el azucarero que lo tengo también en tono madera, me gusta darle pequeños toques de madera y en la estantería he puesto un par de piñas en este extremo, ahí las podéis ver, y por aquí la tablita de madera, esta tablita también es de Alia Espreme, costó un euro y algo, hace ya un par de años, con motivos de calabaza, de todas formas estas tablas son de decoración, no las uso. Y luego tengo aquí esta calabaza de cerámica, de Teddy, esta hojita también es de Teddy y una rodaja de árbol. Y aquí arribita, pues igual he puesto por ahí una combinación de calabaza y piña para darle un toquecito también entre naranja y marrón y así es como ha quedado este rinconcito de la cocina. Estos son los cuatro detalles que he puesto. Y debajo del fregadero, igual aquí es donde, aquí tengo el lavavajilla oculto y aquí tengo el fregadero y siempre caen gotitas de agua. Pues he puesto esta alfombra que también la tengo hace ya unos cuantos años y es de Shein, también muy económica, dos euros y pico tres euros y bueno, y sale genial porque la he lavado ya muchísimas veces y ahí sigue intacta. Así que estos son los cuatro detallitos otoñales que he puesto en mi cocina. Y ahora ya sí, os voy a poner aquí y me vais a ver propuesta de decoración de la mesa para este otoño. Y ahora ya sí, os voy a poner aquí. Chicas, os voy a añadir estos salvamanteles que son hojas de otoño y los podéis ver, son de fieltro y llevan como estas rayitas en purpurina dorada. Estos los he cogido este año en té y he cogido cuatro y cuestan dos euros con cincuenta. De plato voy a poner mi vajilla, la que tengo para ocasiones especiales, que la compré en el corte inglés hace muchísimos años y la utilizo muy pocas veces, entonces me parece también una dontería gastada en plato exclusivamente de otoño o de primavera, teniendo una vajilla buena, neutra, que tiene colores neutros, que te sirve para cualquier, es atemporal y te sirve para cualquier época del año. Gracias. 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 Y bueno, chicas, así es como ha quedado la propuesta de mesa. He puesto la hojita, no la he puesto justo debajo de los platos porque si no, no se veía y así creo que adorna mucho más. La servilletita me hubiese gustado que fuese de tela. Tened en cuenta que yo no soy profesional ni he estudiado protocolos para que me digáis, el tenedor no va aquí, el cubierto va allí, el vaso va allá. Yo le he puesto lo mejor que yo sé y que he podido y bueno, que esto es simplemente para que disfrutéis un ratito y echéis el rato y os distraigáis y veáis propuestas de mesa y de decorecciones de esta temporada de otoño. Creo que ha quedado muy bonita. Las calabazas justo en medio pues no molestan nada y creo que adornan un montón y las velitas le da ese punto de casa, de hogar, de fuego, de chimenea, no sé. Me gusta mucho el estilo que ha quedado. Ponedme en comentarios qué os parece. Y bueno chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que pues eso, el motivo de estos vídeos es que estéis un rato conmigo, que veáis diferentes opciones de decoración, de puesta de mesa, que os entretengáis, pues que estéis el rato a gusto tranquilamente tomándonos vuestro té, vuestro café y que disfrutéis un ratito conmigo aquí en mi casa, que os considero mi amiga y que bueno, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que con este vídeo creo que hemos terminado las decoraciones de otoño y si doy alguna pincelaita más que ponga en el cuarto cosita o otros rincones de mi casa, lo veréis por Instagram, que si no me sigues te lo dejo por aquí. Y nada, que por allí nos vemos de diario con la historia y con los reels de... Habrá muchos reels de decoración de otoño. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Un besazo enorme y... ¡Chao! Bueno chicas, la siguiente temporada... Ni que decís tiene que ya es la Navidad. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O pues eso, eso. Vamos a dejar unos details de vídeos de moda y tal. Y luego nos meteremos de lleno qué colores voy a estar utilizando yo este año que me apetece mucho. Compritas de decoración de Navidad. Rescataremos las decoraciones que ya tenemos por casa. Y haremos todos los vídeos de la decoración navideña próximamente. Bueno, cuando toque. Y que de momento pues que disfrutéis estos vídeos de decoración de otoño. Voy a dejar en la cajita de información todos los vídeos del año anterior de decoraciones de otro año por si os habéis quedado con ganitas de más. Y que nada, que lo he dicho, que nos vemos muy pronto.